miedosos y miedosas que películas de terror se estrenan en argentina este último mes de diciembre del 2024 si no te querés perder ninguna quédate que te cuento cuáles son las que llegan a los cines de los campeones del mundo empecemos por el jueves 5 de diciembre porque se va a estrenar backman el espíritu del mal que padres no han asustado a sus hijos con el famoso hombre de la bolsa buggy man el hombre del saco o como quiera que ustedes los conozcan en sus países este ser maligno que rapta niños inocentes y los aparta de sus familias para que nadie los vuelva a ver nunca más esta historia nos va a contar como patrick el protagonista de toda esta película escapó cuando era chico de las garras de este ser aterrador pero el trauma que le generó este encuentro lo persigue incluso ahora cuando es adulto para enfrentar sus temores decide mudarse con su familia a la casa de sus padres donde todo ocurrió solo para darse cuenta que la pesadilla es real y este ser maligno amenaza con arrebatarle a su hijo las películas de personajes infantiles versión terror no paran de crecer y cada vez hay más más y más esta vez llega a la argentina cenicienta la versión aterradora del tierno personaje de disney que nos cuenta que cuando la rompe bola de la madrastra y sus crueles hijas abusan una y otra vez de la pobre cenicienta está cansada de ser maltratada busca la ayuda de su hada madrina pero esta vez en lugar de regalarles un tierno baile con el príncipe decide transformarla en un ser sediento de sangre y venganza que se va a cargar uno a uno a todos los que osaron maltratarla el cine asiático siempre nos da muy buenas historias de terror esperemos que este es el caso de susurros mortales 2 para los que vieron la primera película esta historia se sitúa tres años después cuando ya que sigue atormentado por la muerte de su hermana y busca vengarse desesperadamente del espíritu maligno que le arrebató a su familia pronto descubre que este ser diabólico ha renacido en el llamado bosque de los fantasmas y debe viajar hasta ese peligroso lugar para intentar derrotar a estos espíritus y evitar que el terror se extienda nuevamente la última que se estrena el 5 de diciembre es asesino serial un thriller de terror en el que vemos como una joven que le gusta mucho ir de fiesta en fiesta conoce a un hombre atractivo carismático y parece ser que tiene mucho dinero lo que comienza como una aventura más para conocer un hombre adinerado pronto se transforma en una pesadilla cuando ella descubre la verdadera identidad de su acompañante que resulta ser un terrible asesino serial asustada va a intentar escapar pero este hombre que se obsesionó con su nueva presa no está dispuesta a dejarla ir tan fácilmente así que a partir de ese momento la joven se ve envuelta en una peligrosa persecución donde cada paso que da la acerca más y más al peligro nos vamos al 12 de diciembre porque llega una peli que muchos estaban esperando sting la araña asesina esta peli nos cuenta como en una noche de tormenta un extraño huevo atraviesa una ventana y queda en la habitación de una pequeña niña que adopta a la araña que emerge de ella como su nueva mascota todo parece ir bien hasta que como toda pendeja caprichosa nada le avisa a sus padres y la araña comienza a crecer y a crecer y empieza a alimentarse de los vecinos del edificio donde esta niña vive pronto todos se verán envuelto en una carrera por la supervivencia en donde esta enorme criatura matará y matará a todos los humanos del lugar el 26 de diciembre le vamos a tener dos películas la primera es una bien fumona pandemonium el infierno no perdona esta película francesa es un terror psicológico que si lo entendés yo te doy un premio esta historia tiene como protagonista a un hombre que un día despierta en medio de una montaña helada y no se acuerda cómo llegó hasta ese lugar este hombre se comienza a imaginar demonios fantasmas y demás hierbas y a lo largo de la historia va a conocer personas que lo van a obligar a replantearse si lo que está viviendo es algo real o la verdad que necesita irse a un psiquiátrico porque está más loco que una cabra la otra que llega el 26 de diciembre se llama la maldición del bosque una película de casas encantadas finlandesa en esta peli vemos como tres hermanos deciden volver a la casa de sus padres que fueron brutalmente asesinados años atrás para acomodarlo un poquito darle una lavada de cara venderla y hacerse mucho dinerito en el bolsillo pero sus planes pronto se van a ver arruinado cuando una fuerza maligna que ronda el lugar pone en peligro no sólo su idea y sus planes de hacer dinero fresco sino también sus propias vidas ya que no planea dejarlos escapar con vida del lugar esta peli no llega con muy buenas críticas así que si no sos un fanático fanático de este género del terror de casas embrujadas yo te recomendaría que la dejes pasar recordá dejarme tu like compartir con tus amigos el vídeo y si te gusta el cine de terror pero qué estás esperando suscribirte que este es tu canal yo te dejo un fantasmagórico abrazo y te hago acordar que siempre tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir